... Así ha amanecido la playa de la Ribera... ...repleta de cañas y troncos atraídos por el temporal... ...que ha azotado a Málaga en estos últimos días... ...la estampa ha sido inusual... ...el litoral ceutí se ha visto invadido por una gran cantidad de ramas... ...y restos arbóreos... ...fruto de la grave tromba de agua que afectó sobre todo... ...al interior de la provincia andaluza... ...operarios de Traxa se han encargado de la limpieza de unos restos... ...que también han sido encontrados en otras playas de la ciudad... ...como Fuentecaballo y Chorrillo, Benítez o Benzú.